¿Qué es la transferencia real al municipio de La Paz de los 12 millones? De los 64 millones de bolivianos que se requiere para garantizar la atención en el seguro integral de salud en el municipio de La Paz. El Ministerio de Salud desembolsó al municipio paseño 12 millones de bolivianos, el cual garantizará la atención médica por tres meses. Hemos detectado que muchos hospitales están utilizando los recursos en rubros que la ley no prioriza. La ley, vuelvo a repetir, establece que tiene que ser para el pago de las prestaciones, que son la reposición de medicamentos, insumos reactivos y alimentación de los pacientes hospitalizados. Hemos visto que muchos hospitales, no solamente en el complejo Miraflores, sino a nivel nacional, utilizan solamente entre el 33 y el 50% de los recursos que les pagan para cubrir estos rubros. El alcalde de la ciudad de La Paz afirma que el 15% de los recursos de la coparticipación no es suficiente para atender a los asegurados. Por ello, se recurre al Fondo Nacional de Salud para que se pueda garantizar la atención a los niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, personas con discapacidad y pacientes renales. El alcalde de Revilla solicita que el desembolso de parte del Ministerio de Salud a los municipios sea cada cuatro meses y no a un año. No pueden esperar, imagínense ustedes, no pueden esperar a tener insumos o a tener esos recursos durante un año. Eso es lo que está ocurriendo. Antes el sistema era cuatrimestral y por eso funcionaba bien y no teníamos tantas dificultades. Ha sido un error, se lo hemos hecho notar al Ministerio de Salud, ha sido un error cambiar esta modalidad y ojalá la reconsideren. En todo caso, son recursos que provienen, vuelvo a decir, del Tesoro General de la Nación, del Gobierno Nacional, hacia los hospitales vía municipios. Las autoridades de salud afirman que se modificará la ley 475 donde está reglamentado los tiempos del desembolso a los municipios, el cual al mismo tiempo permitirá incrementar el presupuesto. Pero tenemos recursos suplementarios que el TGN ya ha aprobado, que esta ley se va a aprobar estos días, donde asigna 135 millones más para pagar estas leudas. Al mismo tiempo, las autoridades del Ministerio de Salud arguyen que el municipio de La Paz presentó su informe para el desembolso de los 64 millones de bolivianos, pero este informe fechado por principios del mes de abril habría estado con errores. También hemos demostrado que existen algunas incoherencias en la información que nos envía el municipio de La Paz. Ya en el año 2016 habíamos hecho las observaciones de estos errores. Justamente tenemos un informe que hemos emitido el mes de mayo del año pasado respecto al acceso del fondo que también se ha pagado por la gestión 2016 al municipio de La Paz para que haga efectivo el pago a los establecimientos. Ese informe de incoherencias que hemos encontrado, hasta el día de hoy el municipio de La Paz no nos está respondiendo respecto a qué acciones han tomado y si han hecho correcciones a la misma.